Carlos Hernández, Gaby, Chela Castilla, ahí va. Hola, ¿qué tal? Ay, me la cansé. No, no te preocupes. Ay, de verdad, si quieres muy largo el que hacer a su calzal, pero... Bueno, también se ha ido. Al paso. A ver, no dice que te sientes, si te creen. Tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio con la celebración de su matrimonio. Se toman de la mano, en este momento, Óscar Genaro, Juan Luis, también conocida como Kimberly, por favor. Estamos constituidos en la ciudad de León, Guanajuato. Siendo el día 4 de diciembre de 2023, en presencia de la contrayente Óscar Genaro Valencia Baraca, nacido en León, Guanajuato, México, el día 5 de diciembre de 1993. ¿Correcto? Sí. Así también como contrayente, Juan Luis Romero Irene, también conocida como Kimberly Irene, nacida en León, Guanajuato, México, el 2 de diciembre de 1990. ¿Correcto? Padres de los contrayentes, Genaro Valencia Vicente, Eva Lidia Baraca Suntidero. Así. Juan Romero y María Marta Irene. Sí. Gracias. Testigos de los contrayentes, Javier Antonio Márquez Baraca. Por eso. Muchas gracias. Toño. Yasmín Marisela Sánchez Escamilla. Muchas gracias. Reina María Guadalupe Delgado Irene. Acerca tú, ¿de qué es? Y Ricardo Gallardo Ornejas. Muchas gracias. 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 ¿Señorita Kimberly Irene? Gracias. 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 Nada más por favor. Si, señor. Gracias. Excelente en chulación. Jaime. Yasmín Marisela Sánchez Escamilla. Gracias. Señorita por favor tome asiento. Like. Gracias. Gracias. ¿Del más por favor? Sí. Gracias. Gracias por favor. Señorita Reina María Guadalajara, tome asiento por favor y la molestamos también con una cirugía. Una más, por favor, excelente, una última, por favor, excelente, muchas gracias, por favor, Ricardo Reina María Guadalajara, tome asiento por favor, para que me regale la luz, arriba de su nombre, por favor, excelente, una más, por favor, una más, por favor, excelente, muchísimas gracias, sería todo por el momento, Oscar, Juan Luis, también conocida como Inventi, se ponen de este momentito, por favor, se toman de la mano, por favor, Oscar, en este momento, le concedo el uso de la voz para que le brinde unas palabras aquí, por favor. No, pues, este, no, pues, el que sabe es que, no, pues, el que sabe es que amo mucho, la verdad, y, a mí mismo, y, pues, la verdad, me encanta, y, pues, es un amor de vida. Siempre me dice esto. Ellos no lo saben. Así es, señorita Inventi, por favor, algunas palabras que quiera dedicarle a Oscar. Oscar, tú eres la persona que, pues, lo busqué, pero el destino te puso en mi camino, estoy de acuerdo a compartir todo el resto de mi vida, y te quiero que te apetezcan. Ok, pues, perfecto, a mí también me gustaría brindarles unas, unas breves palabras. Espero que no las tomen como un reglamento, una teoría de cómo deben de llevar un matrimonio a la vida diaria, pero sí que entiendan la importancia de lo que es un matrimonio, valores, principios. El día de hoy, ustedes tuvieron la voluntad de elegir a la persona con la que en realidad quieren compartir el resto de su vida. Esto los hace ser una familia, una familia que va a recorrer un mismo sendero, con amor, con respeto, con honradez, con lealtad, con dignidad, apegándose a valores como es la confianza, la fidelidad, el compromiso, la comprensión, el respeto, el amor, la ayuda mutua, que son valores y principios pilares de todo matrimonio. Amense, quiéranse, respétense, sigan renovando esa promesa de amor, por la cual el día de hoy se encuentran aquí al frente. Así encontrarán que los momentos de dicha, alegría, éxito, felicidad, son mucho mejores cuando se comparte con la persona que realmente se ama que aquellos momentos difíciles. Las adversidades o tristezas son más llevaderos y se unen como la familia que son para buscar alternativas y salir adelante en la vida diaria. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Una vez que cumplieron con todos los lineamientos que les impuso la ley civil, no habiendo impedimento legal alguno, y por el poder que me confiere en la misma ley y el Estado, yo, oficial del registro civil, lo declaro mínimamente legal en matrimonio ante la ley y la sociedad. Reciban un fuerte aplauso de los presidentes. ¡Bien! Así que la cual es que nos están grabando. ¡Bien! Reciban su acta de matrimonio y enhorabuena por sus felicidades. Los dos. ¡Ay! Gracias. que agradecen estamos para servirles excelente velada con permiso